Empezó el cotorreo con el chino. Festejando el cumpleaños del chino. Festejando el cumpleaños de mi compa chino. El chino arregla nalgas. Festejando el cumpleaños del cumpleaños de mi compa chino. ¡Gapi Verde, viejo! ¡Gapi Verde, chino! ¡Gapi Verde! ¡Gapi Verde, viejo! ¡Ale, vale! ¡Aquí, aquí! ¡Jajajaja! ¡Gapi Verde, viejo! ¡Gapi Verde, viejo! ¡Jajajaja! ¡Voy, viejo, viejo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Suscríbete!